Solo a ti se te ocurre tirar un misil donde estudian los niños. Solo a ti, solo a ti, solo a ti se te ocurre tirar un misil en lugar donde oran los que creen en el mismo Dios de Israel. Solo a ti se te ocurre tirar un misil donde estudian los niños. Solo a ti se te ocurre tirar un misil donde ora el creyente. Solo a ti se te ocurre poner una estrella que tiene seis puntas, que tiene seis lados de un hexagrama y que tiene seis triángulos equiláteros que son el seiscientos sesenta y seis de una bestia anunciada en Apocalipsis. Eres tú el anticristo, nación, que se dice llamar Israel. Solo a ti se te ocurre hacer un desfile de orgullo gay entre la vid Israel. Israel, solo a ti se te ocurre profanar el lugar donde estuvo Jonás. Ale y Gizalán, que Dios le dé paz a Jonás. Porque fue allí entre la vid en el puerto donde tomó el barco hacia Ninive. Solo a ti se te ocurre hacer cada año un desfile de orgullo gay entre la vid Israel. Israel, tierra donde predicaron y caminaron los profetas. Solo a ti se te ocurre tirar un misil donde estudian los niños, un misil donde reza el creyente. Solo a ti se te ocurre poner una estrella seiscientos sesenta y seis en la bandera de Israel. Solo a ti se te ocurre poner una estrella ... Solo a ti se me ocurre poner una estrella ...